Música En lo principal nos parece un ejercicio sano, ¿no?, de transparencia e información por nuestra parte para presentar brevemente las iniciativas que llevamos al tribunal ordinario de esta tarde en el Ayuntamiento de Leganés. En este caso llevamos tres mociones, una solicitud de comparecencia al gerente de Insule, una interpelación dirigida al alcalde-presidente y toda una batería de robos y preguntas que incluyen además preguntas que no fueron respondidas ni normalmente ni colegidas en el anterior pleno municipal. Y sin más, pues le paso la palabra a los compañeros Juan Muñoz, portavoz del grupo municipal y Mercedes-Benz para que queden contenidos. Hola, buenos días. Como bien ha indicado Abria, llevamos promociones, una de ellas es sobre el DTIP. Creemos que el Ayuntamiento de Leganés, igual que ya han hecho otros ayuntamientos en el territorio español, se declare municipio opuesto al DTIP y que abandone todas las negociaciones que hay. Como bien sabéis, el DTIP fue un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para incrementar el comercio y para, de alguna forma, conseguir empleo, fomentar el empleo. Es una negociación que se está llevando en secreto, que no tiene nada de transparencia y que los estados que se supone que están adscritos al DTIP no conocen las negociaciones que se están haciendo, todas al margen de los estados y de los gobiernos incluidos en el gobierno español. Ponen en peligro tanto la democracia de los países que se vayan a adherir a este convenio, como sobre todo los servicios públicos, tanto sanidad, educación, como el comercio en sí. Antepone, sobre todo, los intereses comerciales de las grandes multinacionales al interés general, sobre todo los ciudadanos y ciudadanas de los estados que se puedan aderir. Rebaja de gran manera todas las regulaciones de protecciones a los consumidores y a los trabajadores. Una de las cosas más sagrantes que este acuerdo tendría sería que ignora las legislaciones nacionales y que todos los problemas que puedan surgir en materia de inversiones, en materia de conflictos laborales y tal, se licitarían en tribunales privados. Como bien os he dicho, las leyes de comercio serían las que imprimaran por encima de cualquier consideración social, de protección a los trabajadores, en el tema de, como bien sabéis, en el tema, por ejemplo, en el tema del comercio, de las materias primas y a nivel de agricultura, metería lo que son los productos no naturales, todo lo que es la alimentación transgénica, que, como bien sabéis vosotros, pone por encima que sea un buen aumento en los cultivos, pero sin tener en cuenta medidas de salubridad. Y por todo ello nosotros presentamos esta moción en la que queremos destacar que el municipio se oponga a estos tratados, que se defiendan sobre todo los servicios públicos básicos, en los cuales habría una liberación tanto de los servicios sanitarios y daría paso a las empresas privadas, en la educación, en servicios sociales, en los cuales creemos que se tienen que ser protegidos por el Estado, en materia intelectual igual, o sea, hay países, por ejemplo, como Francia, en los cuales ya se han declarado que todo lo que sería en materia intelectual estaría fuera del PTIT. Queremos que estos servicios públicos se mantengan como tal y sean defendidos por los estados y, sobre todo, por el Estado español. En materia de legislación laboral entendemos que deberían ser competencias exclusivas del Estado y no las competencias que determinen a través de los tratados. Y una de las cosas imprescindibles es que se hagan públicas y transparentes en las negociaciones que se lleven entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esta sería, en principio, la moción que presentaríamos para la oposición del Ayuntamiento al entrar en este convenio del PTIT. Llevamos también la solicitud de la comparecencia del gerente del EMSURE, porque creemos que tienen que aclarar y se tiene que fiscalizar lo que se ha realizado en los últimos cuatro años en este municipios en este municipio, la empresa del sur de Leganés. Hay actuaciones que están por determinar y por actuaciones que han estado bastante ocultas a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. No entendemos por qué desde el mes de julio que hubo el último Consejo de Administración del EMSURE no se nos ha vuelto a convocar hasta mañana, que se va a convocar. Sabéis que el gerente del EMSURE se ha decidido su destitución. Se presentó, por parte del Partido Socialista, un candidato que no fue aprobado por ninguno de los grupos. Vamos, creo que el PP es el único que apoyó a este nuevo gerente. Y hemos estado durante tres meses esperando a que se volviera a convocar este Consejo de Administración, que no se ha hecho en este tiempo, pues se dijo que se iba a hacer una reunión en el mes de agosto, pero no se nos convocó. Y sigue estando el gerente en funciones y se pidió que las competencias mínimas se pasarán al equipo de gobierno y que se adjudicaran unas personas para que pudieran tener firma, para que llevaran unos dos... O sea, las cosas imprescindibles que tiene que seguir haciendo en el sur se pudieran haber hecho y no tampoco se ha realizado. Y la documentación que se le ha pedido al EMSURE la tenemos que estar pidiendo varias veces porque no se nos facilita y por eso ha sido el pedir la comparecencia del gerente. Como bien decía la compañera Adrián, llevamos una batería también de robos y preguntas. La mayoría de ellas son preguntas que en el anterior pleno, por falta de tiempo, porque se alargaba muchísimo, quedaron en que no se iba a hacer de forma oral, pero sí que se nos iba a contratar por escrito y ni siquiera se ha hecho eso tampoco y volvemos a incidir en ellas. Y llevamos así algún ruego, pues el tema de... Hay dos ruegos que se llevan, que fueron aprobados en los plenos de la anterior legislatura, pero que no se han ejecutado ni se han empezado a hacer nada, que es como por ejemplo el otorgamiento del registro de las voluntades previas, lo que es el testamento vital a través del ámbito sanitario, que se puede hacer por la ventanilla única o municipal, y el cumplimiento de medidas aprobadas en materia de desahucios, que a pesar de que fueron aprobados por el Partido Socialista, que votaron a favor, en su momento no estaban en el equipo de gobierno, pero ahora que están no han empezado a hacer nada de ellos. También sobre el impacto de la jornada continua en Leganés, hay una adquisición de la Comunidad de Madrid para una ruta escolar, en el centro, en el Colegio Público Antonio Machado, y llevamos también un proyecto de vía runner, que es una propuesta del Grupo Municipal Leganemos, que la llevamos a Acreo. Y luego una batería de preguntas, que como os digo, 13 de ellas, son preguntas que, a pesar del compromiso del anterior pleno, de que iban a ser contestadas por escrito, no se nos han contestado después de pasar un mes. Y, en principio, ya, mi parte de la más, le dejo a Fran. Gracias, Mercedes. Bueno, pues yo explico el resto. Llevamos otra moción para apoyar las marchas contra la violencia machista, del 7 de noviembre. Sabéis que estas marchas tienen como objeto la erradicación de la violencia machista, con la que estamos todos, con la erradicación, estamos todas las organizaciones comprometidas, pero es que, además, nosotros pensamos que hay que parar la falta de acción y voluntad que el gobierno actual del PP está mostrando en este asunto, parece que le importan muy poco los feminicidios, y la política retrógrada que, en cuanto al derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, está llevando el Partido Popular. La situación es extremadamente grave. Llevamos, creo que va de año, bueno, hasta fecha del 9 de octubre, 76 feminicidios. El año pasado se cerró con 102 y parece que al Partido Popular, más allá de la retórica, no le interesa solucionar un problema serio que tiene nuestra sociedad. También nos gustaría señalar que, además de la violencia contra las mujeres, también queremos denunciar el incremento de la violencia para los colectivos LGTBI en las calles y en la impunidad ante las agresiones que sufren dichas personas. Pensamos que el Ayuntamiento tiene que tomar medidas específicas, en caminar, fundamentalmente, hacer pedagogía y acciones en todos los departamentos del Ayuntamiento, es decir, entender este asunto como una cuestión transversal y no como un problema concreto. Presentamos la siguiente moción, que es para la gestión directa de la Ciudad Deportiva Municipal de La Fortuna. Como ya sabéis, interpelamos en el último pleno al Ayuntamiento para que pedimos que no justificara por qué iba a ser gestionado desde lo privado en lugar de desde lo público. Le decíamos que no entendíamos que un servicio que no necesita maquinaria ni conocimientos técnicos profundos, un servicio que perfectamente puede asumir el Ayuntamiento con personal propio, sin tener que hacer grandes inversiones, por qué en este caso iba a ser entregado otra vez a una empresa privada en lugar de hacer como se hacen el resto de los polideportivos, instalaciones deportivas del Ayuntamiento, que es asumir la gestión pública. Entendemos que es claramente un desprecio a los habitantes de La Fortuna, es el único barrio que en este barrio parece que no le importa al Ayuntamiento. Además, pensamos que empeora la calidad de los puestos de trabajo, de los trabajadores de las condiciones en las que prestan sus servicios, los trabajadores y las trabajadoras, pero sobre todo lo que empeora es la calidad de un servicio público al que los ciudadanos de La Fortuna tienen todo el derecho a disfrutar en igualdad de condiciones que el resto de los habitantes de Leganés. Por lo tanto, le vamos a exigir al Ayuntamiento que primero que nos explique que haga un estudio de costes para que nos demuestre que efectivamente, como dicen ellos, es más barata que la gestión pública. Nosotros dudamos, ponemos en cuestión esto, porque a pesar de que los trabajadores ganan bastante menos dinero que los trabajadores municipales, como recortan las jornadas, los trabajadores a tiempo parcial en estas instalaciones son legión. Es decir, que más allá del beneficio del 7-8% que tienen que ganar las empresas en este asunto, hay un margen de beneficio muy superior que se está llevando esta empresa. Por cierto, empresas que tienen vinculaciones con el Partido Socialista, como explicábamos en el último pleno. También vamos a solicitar la comparecencia del responsable de medioambiente, como las asume el alcalde, pues al alcalde presidente, sobre el incumplimiento de los servicios que el Ayuntamiento paga, pero que las empresas no prestan. En concreto nos referimos a todo lo que tiene que ver con la limpieza de colegios, también con la desinfección, derratización, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier persona que tenga alguna vinculación con los centros educativos sabe que da pena. Ya no es sólo el mantenimiento que no se está haciendo correctamente, que deja mucho de desear, no es sólo que no se hagan las obras para mejorar las infraestructuras, que a pesar de que el Partido Socialista nos vendía un poco el platillo, que lo iba a ejecutar, no lo ha hecho, sino que es que no se cuidan ni detalles como la limpieza. Podéis pasar por cualquier colegio y ver como los cristales siempre, o casi siempre, tienen dos dedos de sociedad. Cuando las empresas privadas ya les estamos pagando que hagan tres limpiezas a fondo todos los años y no se está haciendo. Entonces no entendemos por qué además lo hemos denunciado y el alcalde ni ha contestado ni ha tomado cartas en el asunto. Nosotros no necesitamos que nos conteste, aleganemos, lo que necesitamos es que realmente se ponga manos a la obra y no permita que los niños de esta ciudad tengan que desarrollar sus actividades educativas en sitios con serios problemas de salud. O sea, es que estamos hablando de que los colegios denuncian que hay cucarachas y nadie acude a ver qué está pasando, cuando hay empresas que están cobrando para hacer este servicio. Entonces nos parece extremadamente grave y que pone en cuestión el discurso que sostienen ellos de que las empresas privadas ofrecen un mejor servicio. Yo creo que las empresas privadas, en este caso, en el caso de estas dos, que son valoriza por un lado y crece por otro, en el caso de estas dos, los servicios dejan bastante que desear. No solo esto, sino que en términos políticos es un atraco. Cobrar algo que no realizas es un atraco para los ciudadanos. Los ciudadanos estamos pagando una cosa que va directamente a los bolsillos de estas empresas. No redunda en la mejora del servicio. Por último, aunque no va en este pleno, sí que quería hacer algunas consideraciones con la cuestión de Legatec. Sabéis que ha habido varias comisiones, la comisión de investigación ha tenido ya varias sesiones. En la primera, básicamente, lo que hemos hecho es constatar que no se estaba entregando la documentación. La documentación falta todavía, pero va llegando, porque está con cuenta gotas. Hicimos la primera sesión pública, donde podemos destacar la ausencia del gerente Luis Vicente Palencia, el gerente que firmó el convenio entre Coca-Cola y el consorcio de Legatec. Nos parece extremadamente grave y una tomadura de pelo que este señor, que era un cargo político del PP, por cierto, que nadie que no nos confunda ni que no nos venda milongas, es un cargo político que pone, además, el PP de Madrid. Además, Esperanza Aguirre tiene muy buenas relaciones con él. Que no asista a explicar a los ciudadanos cuál era el interés general que había en que una empresa como Coca-Cola pusiese su almacén lleno de camioncitos y cuál era el interés general y por qué había que saltarse la legislación vigente y por qué había que darle un trato especial a una empresa como esta. Nos decían que era una empresa que iba a generar empleo, 450 puestos de trabajo. O sea, hoy ya sabemos que es mentira, hoy sabemos que es mentira, que lo que se ha hecho, en el mejor de los casos, es transformar empleo de calidad por empleo precario e irregular en muchos casos. Nos decían que era una empresa con tecnología punta. Esta tecnología parece que la justificaba. Yo no entiendo muy bien la tecnología que hay en un almacén. Seguramente no haya. Además, decían que iban a colocar dos silos, luego colocaron uno y nos decían que la tecnología era los camiones que iban a permitir contaminar menos los camiones pequeños que tenían. Bueno, pero es que hoy, insisto, sabemos que fruto del cierre de Fuenlabrada, que es lo que permitió abrir el almacén de Legate, fruto de ese cierre, tienen que entrar camiones de gran tonelaje por centerares en nuestra ciudad. Que estos contaminan mucho más que la fórmula que había anteriormente. Y luego, por último, señalar que van a generar, están generando un serio problema de tráfico rodado en nuestra ciudad. Este parque tecnológico, en teoría, tiene que tener salidas incluso a la A42, M40-42, que todavía no es cierto que se haya garantizado la salida a la A42. Es más, nosotros pensamos que hay serios problemas, que la dirección de carretera no va a conceder los permisos para poder habilitar esas entradas y lo que significa que va a generar un serio problema a los ciudadanos de Leganés a la hora de desplazarse o salir a trabajar con su coche en forma de soportar atascos que hasta ahora no teníamos y que van a perjudicar la vida cotidiana de la gente. No entendemos, alguien nos tiene que explicar cuál es el interés general. Los gerentes, las personas que hasta ahora han intervenido en esta comisión no han demostrado nada, lo único que demuestran es que hubo un trato preferente para Coca-Cola. Nadie sabe quién toma la decisión de que Coca-Cola se quede con la mejor parcela de un parque tecnológico a pesar de que no va a aportar absolutamente ninguna tecnología en nuestro municipio. Ni calidad en el empleo ni absolutamente nada. Para continuar y para llegar hasta el final que es el objetivo de Leganemos hemos citado, hemos pedido la comparecencia de Víctor Rufá, de Víctor Urrutia, Juan Manuel, Lizar y Turri, Efren Arenas como directivos de Coca-Cola, Coca-Cola, Carvega, Ecoplaform, al final todos Coca-Cola, Siberian Parler a día de hoy. También hemos citado a los miembros del comité de empresa de Coca-Cola, de Carvega, Fuenlabrada, de Coca-Cola, Fuenlabrada, Leandro Pulido Arroyo y Mercedes Pérez Berino. Los dos son representantes. Entonces queremos que expliquen muchas cosas sobre todo los directivos de Coca-Cola entre otras con quién se reunieron para tomar la decisión de que Leganés se quedaba, de que Ecoplaform, Capega, se quedaba Leganés. Es decir, sabéis que esto viene de la política de empleo que tenía el Partido Popular en aquella época que como siempre, como en el caso de los aeropuertos nos vende humo, cada ciudad iba a tener un parque tecnológico al que iban a acudir las empresas. Entonces en la comunidad de Madrid la que impulsa estos proyectos. Lo cierto es que hay muy pocas diferencias entre los polígonos antiguos y los parques tecnológicos modernos y que al final la tecnología no ha acudido a esas instalaciones y parece que solo hemos hecho millonarios a los constructores como siempre. Y nosotros creemos que políticamente rendan cuentas entre nuestro pueblo porque han invertido mucho dinero para nada. Creo que no tenemos ningún asunto más. Si queréis estamos encantados de responder a vuestras preguntas. Tres a propósito de tres cosas distintas. Una por lo que aparte por lo de la comisión de la TEC creo y digo creo que hubo una sentencia favorable en cuanto a la implantación porque se utilizó un artículo de la ley del suelo o así no si estoy confundido porque en este caso algo de el suelo es que hubo una sentencia favorable en 161 efectivamente en 161 que a la que un tribunal que ni siquiera se ha refodido la razón opinión vuestra respecto de esto otra ¿qué esperáis de la comparecencia del gerente de Insule? porque la última que hizo en la legislatura anterior dejó a la gente un poco perpleja y una tercera pregunta con respecto a la moción que me presenté relativa a las marchas del 7N en los dos últimos años se hizo de una manera conjunta en el Consejo de la Mujer un manifiesto que fue el que se leyó oficialmente en los actos me preguntara si este año ha habido reuniones en el Consejo de la Mujer a estas alturas simplemente quería saber eso y cual esta valoración sobre que a estas alturas no haya habido precisamente para trabajar en algo tan importante como esto un armón de la Mujer supera mejor ¿cuál es la Mujer? ¿cuál es la Mujer? ¿cuál es la Mujer? a ver respecto al tema del Sule efectivamente el artículo 161 de la ley del suelo fue el que el anterior equipo de gobierno recurrió a él hay un informe hecho por hay un informe hecho por parte del señor Recuenco y del señor Oporto solicitando al equipo de gobierno de la legislatura que es a falta de los debido a que los informes desfavorables por parte de los técnicos del ayuntamiento no dan validez y se puede conceder los permisos para la implantación de Casvega pues entonces recurren a la comunidad de Madrid para que apliquen este artículo 161 ¿qué esperamos de la comparecencia del anterior gerente? pues sobre todo que nos dé explicaciones de con quién quiénes son los que pactaron que esto terminara implantándose en Levanés porque lo que está claro es que con todos los informes desfavorables por parte de los técnicos del ayuntamiento y sabiendo que como tal no podían implantar la la plataforma recurrieron a la a la a la a artículo 161 y no sabemos guiados por parte de quién 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 o quiénes son las personas que le le de alguna forma orientan a al al gerente de urbanismo y al concejal de urbanismo para que recurran a este artículo 161 que sabían que aplicando este artículo 161 valía como licencia municipal y no necesitaba ya el ayuntamiento de ninguna forma acceder es decir con este artículo 161 no solamente hemos dado visto bueno para que la plataforma se instale sino que ya el ayuntamiento queda como mero solamente se le puede se le da la consulta y se le notifica todas las obras que posteriormente se haga o sea todo lo que ha habido alrededor de Calguega tanto los accesos como las implantaciones posteriores como el tema de que la huella donde debería de estar la plataforma no esté en los terrenos comprados en su día por Orico Polar sino que esté en el proceso daba permiso al consorcio para hacer todo el resto de gestiones queremos que el gerente el señor Palencia no el gerente que hay ahora porque el gerente que hay ahora en la última comparecencia cuando tuvimos la comisión realmente lo único que nos podía decir es que cuando llegó se lo encontró hecho y es el trabajo que ya estaba realizado y él lo único que ha hecho ha sido gestionar el día después pero no el anterior el señor Palencia es el que nos tiene que decir cuáles son las reuniones previas y cuál fue qué motivo ese trato de favor para Casvega que otras empresas no han tenido otras empresas cuando han querido implantarse en el parque tecnológico no han tenido esos favores de tener que eso lo reconeció el señor en la comisión anterior de tener reuniones con ellos y dándoles un trato de favor para que no tuvieran ningún problema a la hora de implantarse y a la hora de modificar incluso la huella donde está ahora mismo Carvega y eso tiene que ser él que era quien gestionaba en ese momento y quien gestionó tanto la implantación como la solicitud de esos permisos o sea alguien le debió decir al ayuntamiento tanto al gerente como al al concejal de urbanismo cuál era la vía para poder al final implantar la plataforma en leales a propósito de tal valencia este es el que aparece en las fotos del barco del calderón con el aburro de la pública efectivamente el mismo cuanto al consejo sectorial bueno el consejo sectorial nos ha convocado ni siquiera han tenido intención en reunirse con nosotras para poder hablar de un manifiesto para el mes de noviembre si que ha hablado el actual equipo del gobierno de una campaña contra la violencia de género sin embargo lo que nosotras proponemos en esta moción no solamente adherirnos a estas marchas y que el ayuntamiento las promueva no solamente hacer actos el día 25 de noviembre sino que el ayuntamiento realmente se tome en serio la violencia machista y que haya acciones que comprendan de forma transversal a todas las áreas del ayuntamiento para poder implantar acciones específicas es decir hacer una pedagogía concreta dentro de todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que comprenda a todas las áreas vea se también la policía municipal en cuanto a intervención directa con las víctimas y además un reconocimiento expreso en todas las etapas educativas y también en el ámbito jurídico no obstante sería interesante que desde el área de mujer también se pusiera en marcha un plan específico no solo contra la violencia hacia las mujeres que vea que es importante dado el aumento de feminicidios y de violencia hacia los niños y las niñas que hay en estos últimos tiempos sino que además es preocupante la violencia eléctrico y fóbica que se está manifestando sobre todo en las calles hace falta una concienciación importante y por ello nosotras y nosotros apostamos porque el ayuntamiento finalmente haga campañas de concienciación y una pedagogía específica es importante y no solamente creemos que tiene que ser un manifiesto que finalmente quedan en palabras y no en acciones concretas sólo dos cosas en cuanto al artículo 161 y la denuncia que hubo todavía no se interesa firme hay un recurso entonces sólo cabe esperar a ver qué se dice en el recurso y además plantear la siguiente pregunta ¿qué pasa si no gana la comunidad de Madrid este recurso? y segunda pregunta ¿qué posición mantiene el ayuntamiento en este proceso jurídico? porque el ayuntamiento no puede ser un combinado de piedra es decir aquí ha habido una acción que ha generado serios perjuicios a los ciudadanos de Leganés y el ayuntamiento debería ser parte importante en este proceso judicial y nos da la sensación de que están mirando hacia otro lado porque tanto al PSOE como al PP les interesa echar tierra sobre este asunto creo que ha quedado más que demostrado que las causas de interés general a las que aludían no son tales y lo que ha habido es un trato de favor a empresas multinacionales que no generan empleo de calidad ni son cooperativas con el entorno en detrimento de aquellos pequeños empresarios y de aquellos ciudadanos que sí que podrían haber aportado cosas y en detrimento de la investigación y el desarrollo que he coordinado con la universidad era lo que tendría que haber aterrizado en este parque tecnológico Voy a hacer un anuncio también vamos a proponer que se le entregue la medalla de la ciudad póstuma al alcalde Pedro González González fusilado en 1940 más conocido como Perucho digo porque hicimos la propuesta el otro día en junta de portavoces y entendemos que no hay ningún demócrata de este pueblo que se pueda negar a que al alcalde elegido democráticamente y fusilado por el franquismo se le nieve esta medalla no dudo del valor que tienen los futbolistas que haya nacido el de la NET para esta ciudad pero creo que es de justicia que el ayuntamiento tenga un gesto de este tipo con aquello fusilado por el franquismo yo tengo una pregunta sobre el gerente de un sube cuál es la situación que hay ahora mismo con la propuesta de un gerente como habéis dicho se propuso uno por el PSOE vosotros propusisteis varios nombres por la mesa ¿ha habido alguna reunión para aclarar qué es lo que va a pasar? bueno como bien te decía desde el 20 de julio que hubo el último consejo de administración del ESULE en la cual es el PSOE proponía un gerente nosotros habíamos llevábamos también la propuesta de dos personas que podían ser esas pero vamos sí que buscamos un perfil para llevar la audiencia del ESULE no se nos ha vuelto a convocar no sabemos si mañana nos llevan propuesta nueva para el gerente el gerente sigue en funciones sigue haciendo su trabajo sabemos que además ha comprado un coche nuevo para después de saber que está ya como aquel que dice en garantía pues ha hecho ha comprado un coche nuevo para el ESULE y lo que no sabemos es porque no nos han pasado ni siquiera lo del día del consejo de administración de mañana no sabemos si habrá una propuesta o no con lo cual entendemos que la nuestra sigue sobre la mesa porque no se es hecho para atrás pero no tenemos noticias de que vaya a haber una propuesta por parte de ellos suponemos que sí el gerente hay que hay que cesarlo sí que parece ser que no comentó el alcalde que se iba a proceder al cese del gerente el día siguiente de que nosotros pasamos la notificación de que queríamos la comparecencia el alcalde dijo de que se iba a cesar pedimos vamos se sobreentendió de que tenía que ser después de la comparecencia para que para que la hiciera y no sabemos mañana que es lo que la propuesta no sé si nos mandará hoy supongo que tendrá que pasar hoy el orden del día pero vamos a fecha de esta mañana a primera hora no estaba todavía el orden del día de mañana pero suponemos que sí que valorarán también las propuestas que tenemos porque no se echaron para atrás se quedaron sobre la mesa y mañana veremos a ver qué nos cuentan ¿cuántos puntos son necesarios para lograr el gerente? la mitad más o menos de 14 de 14 son tres tres por cada grupo mayoritario hay uno ciudadano y uno hay uno sí hay que poner de acuerdo a tres grupos una última pregunta al margen de esto la valoración del grupo municipal de la ANEMO sobre la incorporación al gobierno del portavoz de Gironera en las áreas en las que lleva y además como presidente de la empresa de comunicación pública me gustaría saber un poco la valoración de esto nosotros nosotros bueno primero estamos un poquito despistados porque no entendemos a qué corresponde este acuerdo ¿verdad? no cambia la aritmética municipal que es una organización que es una organización por lo que tienes hay que ha sido impulsada de la izquierda de la eleganés de la izquierda de la federal no tiene nada que ver con esta organización estatal además el antiguo concejal Raúl Calle es uno de los que aparece en los papeles de la púnica en el momento en el que Rubén Mejarano era coordinador insisto Rubén Mejarano no estaba en la púnica no salen los papeles de la púnica pero era coordinador de la organización aquí cuando todo esto estaba pasando entonces no entendemos cuáles son los beneficios para un partido socialista igualmente también muy desgastado y absolutamente dividido en dos frentes además a colación con lo del EGAT ¿verdad? donde sabéis que unos y otros cambian el voto y que hay compañeros suyos de partido que dicen que la pregunta no es por qué sino por cuánto por cuánto entonces esto bueno parece que corresponde a acuerdos del pasado y a favores que se deben del pasado nosotros solo esperamos que el empleo ponga todo el empeño y que haga cosas buenas para la ciudad pero parece que no es el perfil que lleva lo primero que ha hecho según ha entrado en los gobiernos ha sido colocar un autobús de gente que vamos a pagar los ciudadanos y las ciudadanas además gente sin ninguna preparación técnica ni política ni de ningún tipo no entendemos cuál va a ser la función de toda esta gente dentro del ayuntamiento y bueno pues que continúa con las políticas clientelares que han desarrollado hasta ahora nosotros pensamos que no va por buen camino el partido socialista admitiendo en su seno a este perfil de gente sí ha sido un matiz que es ya que va a hacerse cargo no solamente de empleo y comercio sino de la empresa legal en gestión de medios y nosotros estamos encantados de que se graben y se imitan los conciertos de la fiesta de San Dicasio la grana popular etcétera ya ha pasado más de una semana y no se ha emitido ni se ha publicado todavía el vídeo de la última sesión de la comisión de investigación de Legatec pues creo que es una de las primeras tareas que podría cumplir Rubén Bejarano como responsable es publicar una vez ese vídeo ya se lo hemos pedido lo pediremos solamente en el pleno y lo seguiremos reclamando son públicas de hecho se no se emite no se emite en directo algo que también queremos criticar un ayuntamiento de Madrid este ayuntamiento entendido no se ha hablado de que el día anterior hasta la junta de portavoces se abitían por la entranía del ayuntamiento o sea es perfectamente posible en este caso no solamente nos emitió sino que ya se ha publicado el vídeo ocho días después yo creo que la cosa es que matizas un poquito el colocar un autobús de gente ¿cuánta gente es la que ha entrado y dónde? bueno pues en principio hasta donde nosotros sabemos que no sabemos prácticamente nada un concejal con cinco mil y pocos votos que fue Rubén le da acceso a dos auxiliares del grupo es decir ya son tres y lo que hay encima de la mesa es que van a entrar otros cuatro en el pacto de gobierno no en este dato no lo podemos corroborar pero hay lo que está encima de la mesa es decir con uno cuatro y dos seis es una buena proporción pues nada aquí lo dejamos muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.